Hola guachos, bienvenidos al juego de los tiburones come personas. Hola, ¿qué hace? Oh miren, ha tocado Titanic. Eso me trae recuerdos. Este barco no se mueve, voy a conducirlo yo. Mira conductor, maneja bien o si no serás enviado al lobby. Me vale 5 pepinos. Me voy a sentar un momento, que estoy muy cansado y me duele la espalda. Pero espera, ¿eso no es el tiburón? Si soy yo, el tiburón come personas. Ven aquí, te enviaré también al lobby. Este barco se está yendo a la... Esa boquita te la voy a lavar con jabón. Perdona. Bueno, a matar al tiburón, y conseguir dientes. Te estás equivocando, yo conseguiré tus dientes. Oh my God! ¡Gracias! ¡Gracias!